Canal Puebla.com Scorpionazo, bueno, yo ya sé que tú no quieres ser el todas mías, ni el todos míos y ya no quieres tener esa camisa, esa playera, ya no soportas que todo mundo quiera contigo, ¿verdad? Pero no te lo puedes quitar, no puedes negar que tú eres el más chenchualón, el más carimático el que más persiguen del zodiaco, mi querido Scorpion la sensualidad de estar a flor de piel y vas a andar de rechupete así es que el universo te aclara que cuides esas partes erógenas que pueden estar muy irritadas así es que cuidado con eso porque vas a andar muy caliente y muy candente en todas tus decisiones ¡Escorpión!